Muy buenos días, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a este Informativo AM, el programa Premium de BTV Canal 32. Hoy es sábado, 6 de julio, año 2024. Muchos temas, muchas informaciones importantes que tanto Javier Huerta como yo vamos a compartir con ustedes durante toda esta hora. Pero nosotros queremos hacer un programa distinto, un poquito diferente hoy, porque vamos a tener una interesantísima entrevista con el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Don Jaime necesita poca presentación, ex vicepresidente de la República, psiquiatra, estuvo en Medio Ambiente, donde hizo un trabajo espectacular. Estuvo ex ministro de Medio Ambiente. Ex ministro de Medio Ambiente, ex ministro de Deporte, pero a don Jaime la gente lo conoce mucho y lo reconoce, aparte del tema político, por el trabajo que se hizo en Medio Ambiente. Vamos a conversar básicamente con don Jaime sobre tres temas básicos. Primero, el tema medioambiental. Segundo, yo quiero que hagamos una evaluación de la sociedad dominicana y el comportamiento que está exhibiendo el pueblo en sentido general desde el punto de vista psiquiátrico. Y en tercer lugar, pues si el tiempo nos da, vamos a hablar un poquito de política, porque usted no puede venir acá si no tratamos el tema político, que es básicamente un tema muy neuronal y con la sociedad. Buenos días, don Jaime. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por permitirnos compartir con una idea. Cuando usted dice el ex vicepresidente, ex ministro, es senador, ex. Yo me alegra mucho cuando me recuerdan que soy ex, porque a los funcionarios a veces se creen que todo el tiempo estarán siendo funcionarios y se le olvida eso. Eso todo eso es pasajero. El que es permanente es Jaime David, pero el todo el otro es pasajero. Eso es muy buen consejo para el que es funcionario o va a ser funcionario, que recuerde que todo es pasajero, que lo que se valorará es lo que usted hizo y logró hacer por su pueblo, por su comunidad, en el tiempo que usted estuvo o en las responsabilidades que usted haya estado. Igualmente su comportamiento como persona es lo que va a quedar también. Exactamente, porque ahí anda muchísima gente detrás de usted, pero ni son seguridad, ni son amigos, la mayoría son detrás del cargo. Jaime, hay quienes dicen que el poder lo ostenta el presupuesto nacional. Bueno, en una sociedad que el poder del dinero lo está corrompiendo todo y que todo el mundo piensa lo importante es tener, no importa cómo, porque el consumismo nos mete todos los días que hay que comprar, 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 pero no te dice que hay que hacer, prepararse, capacitarse, trabajar para poder comprar. En una sociedad así, indiscutiblemente, mucha gente dice que el poder no tiene el presupuesto y mucho más ahora, usted sabe que en la dictadura se usaba la represión para torcer las voluntades de la gente o intentarlo. Ahora se usa el presupuesto para torcer la voluntad de la gente. No hay corrupción peor que la de estimular el transfugismo con el dinero público. Eso es grave, grave, grave para todo el proyecto de la sociedad. Los que viven el hoy y no le importa el mañana, piensan, bueno, lo importante es quedar aquí y hacer lo que podamos. No, eso está haciendo un daño para hoy y para mañana, grave. Aunque lo que estemos en política, que no es el deseo, pero... Jaime, una... son sinvergüenza, hablan mentira, pero ahora es que todo se vende. Ahora se ha creado una cultura de que, bueno, si el cabeza se vendió, yo que soy chiquito, también me puedo vender, porque es induciendo hacia una conducta mercantilista. Eso es muy, muy, muy grave para la democracia. Muy grave para la... Por eso es que hay muchos pueblos donde prácticamente un narcotraficante compró el partido. Donde un narcotraficante, hasta cierto punto, es el paradigma de los jóvenes en muchos barrios. Bueno, también, porque tiene. Lo importante es tener, la gente no importa cómo sea. No importa cómo. El rico tiene porque tiene dinero, el hijo del rico, o porque trabaja. Y el pobre, como no tiene, pero le han dicho que hay que tener el último iPhone y si no, no está in, estaría out. Entonces, lógicamente, se lo quita a quien sea en la calle. O sea, el consumismo está estimulando todos los días una sociedad más agresiva, con más tendencia a conductas marginales que terminan en delito. Y veo, creo que de los temas que usted traía, estamos empezando por lo general, antes de lo particular. Así que... Mire, usted sabe que en la República Dominicana se está dando un fenómeno en el que la sociedad ha comenzado a entender que en materia medioambiental, este país anda patas arriba. Yo puedo decirle a usted, bueno, pero hace 10 años la gente no tenía ese concepto, la gente no estaba tan preocupada. ¿Qué está pasando en la República Dominicana, Jaime, con el tema medioambiental? Que la gente entiende como que aquí anda todo manga por hombro, que este país está deforestado en su totalidad. Es decir, un desastre en todos los niveles. Cuando usted ve la situación por la que atraviesan los ríos, la situación por la que atraviesa el tema de la forestación, es un desastre generalizado. La extracción de materiales. Los ríos, por eso hablamos de los ríos. En los ríos que se ha vuelto algo común. Entonces, hágame una pequeña evaluación. Usted fue ex-ministro de medioambiente y la gente lo recuerda por la gran gestión que usted hizo. ¿Qué está pasando con el medioambiente en el país, Jaime? Bueno, mire, yo se lo voy a enfocar desde el punto de vista de que la gente tiene una gran preocupación por el tema medioambiental. La gente tiene una gran preocupación por el tema del cambio climático y las consecuencias. Después de la amenaza de una guerra nuclear, la amenaza más tangible, más clara, más directa que hay hoy de la extinción de la Tierra, del planeta Tierra, es el tema del cambio climático, de la extinción del ser humano. Es el cambio climático, de islas enteras que desaparecerán por el crecimiento de las aguas del mar, por el cielo, todo eso. Los niños y todo el mundo está muy enterado del tema del cambio climático. Pero ¿cuántas organizaciones han surgido aquí para defender los ríos de los granceros o para defender...? No hay organizaciones, o sea, estamos atomizados. El neoliberalismo nos ha llevado a atomizar el pensamiento, a que las redes decidan de qué tema se habla hoy o de qué tema se habla mañana. Nos trazan la agenda por las redes, pero no hay organización social. Todo eso que usted dice de la preocupación que la gente tiene sobre muchísimas cosas, pero es preocupación en las redes. No hay, no se están organizando. Mira, estos días escuché que un grupo de hasta comunicadores hay... Eso es en las redes, Jaime, porque es el instrumento que la gente tiene para desahogarse. Pero eso no tiene fuerza. Pero eso no tiene fuerza. Lo único que tiene fuerza es la organización social. Tiene que haber una oficialidad. A sociedades ecológicas, comunidades ambientalistas. Te iba a decir que había esta semana que una un grupo de... la Junta de Vecinos y Comunicadores se ha puesto de acuerdo para ir a proteger, se llama voluntariado del Parque del Este. A ir a trabajar a favor del Parque del Este, mantenerlo limpio, que es un área que dejamos en muy buenas condiciones, no se deteriore. Eso es lo que debe hacer la sociedad, es organizarse. La gente aquí solo sabe decir, se está inundando la ciudad, pero cuando no está inundada la ciudad, todo el mundo tira los papeles en la calle. No estamos rivalizando. Cada día estamos más haitianizados en ese aspecto, de que todo el mundo te exige aquí, pero tira los papeles. No hay organización social. Mientras una sociedad no se organice, estaremos hablando mucho, pero mucho bla, bla, bla. O sea, nunca convertiremos en fuerza para hacer que los políticos cumplan. El Ministerio de Medio Ambiente tiene una ley, la 6400, que lo rige, que es una ley muy completa, muy bien hecha. O sea, fue una ley impulsada por nosotros cuando estuvimos en el gobierno, en el 96-2000, pero el Congreso vino a aprobarla al final y la publicó el presidente Hipólito Mejía con mucha responsabilidad. Pero lógicamente a ese ministerio tienen que darle mucha autoridad. No puede, prácticamente ese ministerio se ha usado para mandar el que no tienen a dónde poner, lo mandan para allá. Y eso indiscutiblemente lo pone débil porque el medio ambiente es transversal a todo. Tiene que ver con todo, con la vida. Tiene que ver, que ya es lo principal, y tiene que ver con la salud, con la educación. Es transversal a todo. Pero si el Ministerio de Ambiente no muestra una autoridad en algún momento determinado, lógicamente se le van a pasar por arriba. Cuando yo llegué, se usaba que los dueños de bombas de gasolina, antes de hacer el estudio de impacto ambiental, empezaban a construir, como le ponían una multa que le costaba menos que lo que el estudio de impacto ambiental, nunca ya hacían su bomba y funcionaba. Yo le establecí claramente que el que inicia una bomba será desbarato. Y desbaratamos muchísimas bombas y se paró. Y el que explotaba los ríos, los arroyos, ¿qué pasaba con eso? Porque debe haber un régimen de consecuencias. Todo el mundo sabe que ahí todo el mundo se sometió al orden. Al orden. Ahora, eso costó mucho en términos políticos. Esa es mucha llamada de palacio, que cuidado, que tal cosa, que no se puede ser muy agresivo. Bueno, pero es que hay que cumplir la ley. Si algo se salía de la norma de la ley, pues que acudamos a la justicia. Y la agresividad la tenían otros, como está aconteciendo ahora. Una persona que tenga proyectos presidenciales o aspiraciones más allá, no puede estar al frente del ministerio como ese. Yo acepté el Ministerio de Medio Ambiente cuando ya yo había decidido que no iba a competir más. Por la presidencia de la República. Porque de alguna manera, ahí hay que aplicar la ley. Ahí hay que dar mucho pau, pau. Y los principales violadores son los que tienen grandes intereses económicos. El Osama y el Isabel están altamente contaminados porque muchísimas empresas vierten eso. Y usted sabe que aquí hay empresas grandes, especialmente las de bebidas, que tienen plantas de tratamiento. Pero como le cuenta 0.25 centavos de dólar, poner, digamos, recuperar el agua que usan para el enfriamiento, para las maquinarias, todo. No la... Yo tenía que salir en el helicóptero a supervisarla. Y le decía, manden una comisión a tal sitio. Ah, no, que fue que se dañó hoy. Qué casualidad. Se dañó cuando yo pasé en el helicóptero. O sea, ¿quién le pone aquí régimen a la Falcon Bridge? Porque ahora está apagada un poco. Pero cuando tiene esa chimenea botando fuego por ahí. O en el Iguamo, río Iguamo, tanto CEMETS como el ingenio Colón, que tiran todo... Las aguas calientes las tiran. O las plantas esas que tienen ahí en el río Osama, de la CIP, no sé cómo se llama. Las famosas barcazas. Esas tiran toda el agua caliente para el enfriamiento, lo tiran ahí. Y lo que está pasando... Por ahí no aparece un pececito vivo. Y lo que está pasando en Asua también, que hay un derrame a cada momento de combustible. Porque hay una falta de supervisión. Todos te dicen que no, eso está sometido a los chequeos. No. Un día me junté con el gerente y le digo, miren, por favor, enfríen un chismal agua antes de tirarla al río. Wow. Porque... Y dice, no, nosotros la estamos enfriando porque nos dieron las licencias. Sí, le dieron una licencia, pero eso no quiere decir que el agua esté fría. Y eso pasa con muchísimo. Usted ve, ahora la gente se encuentra que cada vez que hay una amenaza de oleaje, te destruye todo el litoral sur. ¿Pero por qué? Porque todos los sulfinilos, todas esas sustancias que tiran desde el Central Romana para acá, los ingenios de Central Romana, el ingenio Colón, ha matado toda la barrera coralina de esa costa. Entonces ya no hay quien controle la velocidad de las aguas, porque es la barrera coralina. Y eso es parte del daño medioambiental. ¿Y quiénes son? Los grandes poderes. Entonces en medioambiente hay que ser muy cuidadosos como tú manejarte entre el querer ser populista políticamente, o aplicas la ley o vete de ahí porque nadie se recordará que estuviste o te criticarán por lo mal que lo hiciste. Jaime, cuando usted estuvo en medioambiente, la gente tiene un sabor positivo, una sensación positiva de un proyecto de reforestación a nivel nacional que usted llegó, pero eso se ha descontinuado. ¿Por qué ha resultado tan difícil retomar un tema como este? Que lo único que causa es bien a la República Dominicana. Bueno, habrá que preguntarle al gobierno. La realidad es que cuando iniciamos el plan nacional Quisqueya Verde, que es cuando yo era vicepresidente de la República. ¿En qué año fue eso, Jaime? En el 97. Un año después de nosotros estar en el poder se inició Quisqueya Verde. Y cuando llegó luego el presidente Hipólito Mejía también lo continuó. Y luego volvimos nosotros y le cambiaron el nombre a Isla Verde, pero siguió la misma línea. Porque en el mapa de pobreza de la República Dominicana, los más pobres de los pobres viven en las cuencas hidrográficas. Porque tienen el mismo nivel de ingreso pobre, uno de la cuenca de Yuna Alta, que uno de las cañitas aquí en la capital. Pero tienen lejísimo el hospital, lejísimo la escuela. O sea, sus dificultades se agrandan con la debilidad de los servicios. No tienen energía eléctrica. Nosotros creamos muchas brigadas en las cuencas hidrográficas para que esa gente estuviera recibiendo dinero sembrando. Todas las brigadas, las capatás eran mujeres, para también enseñar que las mujeres son las que mandan. Un poco generando políticas de género en cada uno. Y mucho de eso se continuó hasta que llegó ya este gobierno, que no sé por qué razón, quitaron a todos, dijeron que eran botellas, pero luego no pusieron a nadie. Entonces las cuencas hidrográficas se han quedado. ¿Qué va a hacer la gente que vive en una cuenca hidrográfica si no tiene, recibe nada? Don Bárbara va a ser un conuqui. Y todo eso es lo normal. Nosotros, entre el cierre que hizo el doctor Balaguer, bastante drástico con Candelier, de parar la deforestación, no se sembró tantísimo, pero pararon con stop. Y luego la campaña de nosotros de la República Dominicana se situó entre los países que mayor habían recuperado capa forestal. Hay una anécdota por ahí muy popular, que Candelier una vez estuvo en un pueblo y la gente le endilga la frase de ¡Quemen hasta los burros! Algo que Candelier luego me explicó y me dijo, no, eso no es así, yo no mandé a quemar burros, yo mandé a quemar unos burros de madera que era con lo que la gente cortaba la madera. Bueno, la realidad es que para no ver nada coyuntural, él hizo el trabajo que le mandaron en Termiadén. Yo creo que lo importante aquí no son los nombres de Candelier o Jaime Davío, o quien sea, es cómo mantenemos una política forestal que se convierta de Estado, que la reforestación sea un tema de Estado. Cada vez que llega un ministro nuevo de medio ambiente, yo le llamo y le digo, mire, estoy dispuesto a ir con usted a que sembremos más allá de los colores, ¿para qué? Para que se vea que reforestar, que es una grande responsabilidad, nosotros nos adelantamos. Lo que recomiendan hoy los grandes foros mundiales es que los territorios isleños, como el nuestro, la reforestación es lo único que debemos hacer para mitigar los efectos del cambio climático. Nada más. Es lo más grande. ¿Qué hay que hacer? Ya nosotros nos habíamos adelantado. Nos habíamos adelantado. Teníamos 30 años de adelanto prácticamente. Pero yo, porque ese es un tema de la nación, es una política de Estado reforestar. Pero, lógicamente, si usted deja que una gente tumbe y le pone una multica y vuelve y lo deja que siembre, él lo que va a hacer es que va a pagar la multa y va a sembrar y va a seguir tomando. Un desastre total. Es multa y no sembrar. Jaime, tenemos que hacer una pausa. Usted ha dicho algo muy importante, y es el tema de política de Estado. Nosotros aplicamos muchas políticas de gobierno, que son políticas de cuatro años, de lo que le interesa al gobierno que está, y a veces del ministro. Cada ministro cambia los libritos. Y eso es débil. ¿Pero por qué? Porque la sociedad no está organizada y no reclama el seguir cumpliendo lo que se estaba haciendo. Si la sociedad estuviera arreglada, en los años 70, 80, teníamos sociedades ecológicas en todos los pueblos que presionábamos para eso. Ya no existen, porque el neoliberalismo se ha encargado de destruir toda forma de organización social para que no haya fuerza. Vamos a una pausa, y retornamos en breve en este informativo AM. Estamos conversando con Jaime David Fernández Mirabal. Interesantísimo todos estos temas medioambientales, porque la sociedad dominicana, real y efectivamente, ha comenzado a preocuparse por estos temas. Jaime ha dado muchos detalles, y a estos temas hay que ponerle atención. Jaime, una última pregunta, con relación al tema medioambiental, porque quiero tratar otro tema importante con usted, básicamente social. ¿Cómo usted evalúa la gestión del actual ministro de Medio Ambiente y a qué usted le atañe el hecho de que se haya desatado como una campaña en las redes, una campaña en los medios, diría yo, contra él? ¿Es contra él o es contra el medioambiente? ¿Qué opinión le merece a usted? No es céntico de mi parte evaluar lo que hace otro ministro, porque yo pasé por ese ministerio. Nunca hablo normalmente de eso. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente, como el de la mujer, como el de cultura, como el de juventud y como deporte, son los cinco ministerios que todos los políticos hablan, pero los que menos presupuesto reciben. Entonces, cada uno ahí hace lo que puede. Ahora sí, o el ministro de Medio Ambiente tiene que tener el apoyo de la presidencia para poder hacer las cosas. Si no, si lo dejan solo, lógicamente, se lo van a triturar. Rápidamente, desde su punto de vista, ¿qué acciones concretas que debería realizar el gobierno dominicano, el Estado dominicano, para mejorar en materia de medioambiente? Bueno, lo primero es recuperar todas las brigadas de reforestación en las cuencas hidrográficas. Eso es lo primero. Y segundo, aplicar la ley. La 6400 tiene los mecanismos, todos ahí para aplicar la ley. Aplicar la ley con autoridad. En medioambiente no se puede jugar al populismo. No se puede jugar al, ay, que mi amigo, mire. Que me llamó el ministro, que me llamó un hermano. Sí, sí, mire, en Sancedo hicieron una depredación en un área protegida. Que yo no me atrevía a salir mucho porque son políticos de allá, protegidos, pero todos somos amigos allá y me sentía que no se convirtió en un tema político, pero fue grave y nadie hizo nada. Entonces, esa debilidad en la aplicación de la ley es grave. Antes de irnos del tema de medioambiente, usted hizo una denuncia hace unos días que fue trending con el tema de una tala de árboles en uno de nuestros principales parques de la ciudad, en el Parque Mirador. Tengo entendido que se inició una investigación o por lo menos que escuché en un programa de radio de parte de una funcionaria de la alcaldía que se inició una investigación, pero no hemos visto que el tema ha continuado, que el tema ha seguido. Bueno, la mutilación, que se hizo una mutilación a árboles endémicos y nativos que sembramos nosotros en esa zona, inclusive lo que era el árbol nacional, las ceibas, se hizo porque una persona que ahora averigüe que es un tal apellido Maguá, se le ocurría ver el mar y sobornó a dos funcionarios de ayuntamiento. Yo felicito primero a la alcaldesa que actuó y aplicó un régimen de consecuencia cancelando a los dos supervisores que permitieron eso sin su autorización, pero debieron decir quién fue el sobornador, porque si no dicen quién fue el sobornador, él va a intentar después sobornar a otros que vengan, porque él lo hizo dos veces. Y mandó un mal mensaje a la sociedad. Y hay una Procuraduría de Medio Ambiente, ¿por qué no lo sometió? La Procuraduría no, la Procuraduría debería seguir investigando, porque eso es un delito de acción pública, independientemente si la gente se quiere querellar o no. O sea, que yo creo que debía seguir investigando, pero lo importante es que la gente esté atenta. Pero ahí pasó, porque la sociedad está muy organizado en un club, en un grupo de sembradores, de voluntarios, que tenemos sembrando ahí desde el año 1998, porque nosotros nos propusimos tratar de diversificar toda la flora que había ahí. porque nada más había árboles extranjeros y nosotros sembramos todo eso. ¿Usted sabe por qué esa denuncia caló? Porque lo hizo una figura de su estatura. Pero si esa figura la hace cualquier persona, cualquier muchacho en las redes sociales, eso se queda ahí y es lamentable que se quede ahí. Mire, quiero aprovechar su visita acá para que hablemos un poquito sobre el comportamiento del individuo en la sociedad. No sé qué ha estado pasando, pero uno como dominicano siente como que todos los problemas no han caído encima a la vez, como dicen en mi pueblo en Tamayo, el cual usted tiene muy buenos amigos allá, le cayeron todos los palitos encima a la sociedad dominicana. ¿Qué está pasando, Jaime, cuando esto se analiza desde el punto de vista psiquiátrico, esta violencia, estos niveles de violencia? Yo soy un preocupado de estos temas y me he circuncrito a que esto básicamente se resume al individualismo desmedido por el que atraviesa la sociedad dominicana y el que atraviesa el mundo. Me gustaría que visto desde una óptica psiquiátrica, usted me dé una panorámica de a qué se ha debido esto y estos niveles de violencia que existe y que exhibe la sociedad dominicana hoy. Que hay que decirle a la audiencia que es la profesión suya, porque a veces por el tema de la acción política y otros temas, el deporte, pero que esa es su profesión. Después dice que los políticos quieren estar hablando de todo, como los dominicanos en general que nos gusta hablar de todo. Bueno, esto es rápido, un análisis psicosocial que usted me pide. van a tener que pagarme la consulta. En la República Dominicana estamos viviendo la generación pospandemia. Si hay dos factores de riesgo, dos cosas que ponen a riesgo la salud mental, son la incertidumbre, el no saber qué va a pasar y el encierro. y la pandemia los tuvo los dos. No sabía qué iba a pasar y estábamos encerrados. Fue como una ruptura bruta de todo, una forma de ser. Los latinos somos besucones, nos gusta estar en la cherta. Nosotros tuvimos que romper de golpe todo eso. Y la psiquis de mucha gente para volver a adaptarse a eso le ha costado trabajo. Por eso yo he dicho que hay que promover mucha, hacer mucha publicidad y siempre se lo escribo a los ministros que hay de que la gente intercambie, se desahogue, camine en los parques. Me he convertido como en un promotor de estilos de vida saludables. Siempre hago videos ¿por qué? Porque de alguna manera como médico y especialista en salud mental eso es lo que me toca. Eso es lo que nos toca a nosotros, promover estilos de vida saludables. Pero es para que la gente se reencuentre. La gente necesita volver a conversar, tener la oportunidad por lo menos de sábado y domingo sentarse en la mesa, comer, ahora que tenemos digamos que podemos salir, intercambiar. Mire, son una serie de la causa digamos de la crisis de salud mental tan marcada que usted nota ahora que tanta gente está tan agresiva, tan tan desbordada. La muerte violenta es la principal causa de muerte en personas. Pero por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Un roce de un vehículo a otro. Por eso, porque estamos y esa esa inhibición de expresar fue acumulando mucha energía. Hasta el cuerpo de una persona, individualmente ustedes, cuando, como el cerebro produce una cantidad de energía, pero no necesariamente la consume, o sea, para usted quitar esta taza de aquí produce una energía y para estar hablando de esto y produciendo otra energía, si no la descargo, si no hago ejercicio, la energía que no use se me va acumulando especialmente y empiezo a ponerme un poco como, usted se siente como medio boto, como que, y empiezan los músculos del cuello a sentirse como duros, usted siente que tiene como que menear la cabeza, o siente a veces que los músculos intercostales se ponen rígidos, usted siente que no puede como respirarse, como caramba, todo eso es energía acumulada, si la gente no hace ejercicio, no camina, no intercambia, no cambia de tipo de trabajo, cuando todo el mundo sentado en un lugar, o solamente soy chofer y manejo, 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 pero no tengo la capacidad de sentarme, de hacer ejercicio, todo eso produce ruptura brusca. Jaime, hace unos meses. de alguna manera, eso es lo que estábamos viviendo en este momento y socialmente el tema es que a nosotros nos están conduciendo directamente hacia el individualismo, hacia que sálvese quien pueda, en política el partido más popular es el MP, lo mío primero, o lo mío adelante, que sea otro partido, también, en la familia, cada quien que resuelva su problema, o sea, hemos roto ese núcleo de solidaridad fundamental, la comunidad, la salvación particular, exactamente, los flujos migratorios, tanto internos como externos, nos rompen el núcleo familiar, nos rompen la estructura y no ha habido políticas tendentes a eso, por ejemplo, en la provincia de Manamidabal, nosotros tenemos dos lugares donde la gente después de 65 años acude ahí, donde ante el día chismear, a leer el periódico, a comer, desayunar, beber café, jugar dominó, para recuperar el sentido de vivir en comunidad. Aquí se ha perdido por ejemplo la visita a los parques, antes usted veía los parques llenos, principalmente los fines de semana. Sí, ahora se están intentando recuperar porque eso hay que promoverlo, ahora, ¿cuántos días usted en su familia le dice, mi hijo, vamos para el parque a jugar, ya los papás tenemos otro compromiso y la mamá tiene un compromiso porque todos trabajamos para sobrevivir, porque también la canasta familiar ha crecido y la gente no tiene que trabajar, pero al fin y al cabo la presión que hay del consumismo, no hay cosas que creen más estrés que te digan que tú tienes que comprar y tú no tienes los cuantos con que comprar, volvemos al punto original, eso, el consumismo es uno de los generadores de estrés mayor que hay. Doctor, hay algunos profesionales del área que en algún momento han dicho que esta es una sociedad enferma desde el punto de vista psicológico, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, yo no creo, tampoco no es tan catastrófico, no es apocalíptico, pero indiscutiblemente está afectada la sociedad por esos aspectos que estamos hablando, por eso hay que promover que la gente haga ejercicio para que descargue energía, que la gente se desahogue. Miren, les voy a citar un solo ejemplo, recientemente dieron las estadísticas de los últimos años, los suicidios de hombres son 250 y no sé cuántos y de mujeres cuántas, 25, ¿por qué los hombres se suicidan más que las mujeres? Si no hay más mujeres que intentan mostrar su crisis que los hombres, ¿por qué? porque la mujer es la cultura de desahogarse, del cotorreo, es parte, y ya van a una amiga y le cuentan, los hombres nos educan, no, no le cuenten tus debilidades a nadie porque eso no es macho y nos indiscutiblemente ¿qué es lo que hacemos? Que como no tenemos un desahogo como la paz y la depresión de las mujeres, vamos generando por dentro, generando y explotamos, tenemos que hacer una panza, entonces de alguna manera eso se cambiaría en la medida en que estimulemos que la gente se desahogue, intercambie y haga cosas diferentes. Vamos a la pausa en este informativo AM, pero antes le vamos a dejar con los comentarios de Wanda Méndez que siempre nos trae sus comentarios especializados en materia jurisprudencial, electoral y entre otros aspectos. Y luego de ver ese interesantísimo comentario de la periodista Wanda Méndez, pues continuemos con el desarrollo de esta interesante entrevista. Jaime, vamos a hablar un poquito de política porque usted no puede venir a este espacio y la política pues no la tratemos de una manera, diría yo, profunda o analizándola a fondo. ¿Cómo usted evalúa el escenario político de la República Dominicana hoy? A sabiendas de que todos conocemos lo que pasó en las elecciones pasadas, el PLD está en un proceso difícil, la fuerza del pueblo quizá en un proceso de recomposición, obtuvo prácticamente un 30% y la gente percibe una especie de proceso de incertidumbre, de reorganización de los partidos políticos. ¿Cómo usted evalúa la situación política de la República Dominicana hoy? Bueno, lo primero que yo le diría es que la política es la única acción social colectiva capaz de transformar, la única acción social colectiva capaz de cambiar. Por tanto, hace muchos años que el descrédito va hacia la política, la política es sucia, los políticos no sirven, todo. Dice, ¿tú ves a ese político? Eso es que la política es sucia, como que yo, un médico malo, dijera que la medicina es mala, o que un ingeniero corrupto dijera que la ingeniería es corrupta, pero aquí, si un político es malo, dicen, la política es sucia, porque los que siempre han tenido el dominio del mundo, los que no necesitan grandes cambios porque ellos los tienen ellos, y no necesitan grandes transformaciones porque ellos lo hacen ellos con su dinero, le ha interesado en que la gente no participe de la política, y por tanto, se han dedicado a denigrarla por todos los lados, y la República Dominicana no es ajena a eso, somos en el contexto general, por tanto, el otro paso después de de prestigiar la política es el instrumento de fuerza, de darle fuerza a la política aunque son los partidos políticos, entonces la idea es eliminar y destruir los partidos políticos, como destruir los sindicatos, las acciones empresariales, los gremios, la junta de vecinos que están cada vez más débiles, los clubes deportivos y culturales de aquellos años cuando ustedes eran pequeños, que jugábamos, y San Lázaro, prácticamente eso ya ni se habla de eso, porque lo importante es atomizar el pensamiento social para fragmentar la acción social y una acción social fragmentada no logra cambios, acabamos de decirlo respecto al tema de la sociedad ecológica y de todo eso, en la República Dominicana nosotros somos parte de eso, por ejemplo, el único partido político estructurado que tiene presencia en cada comunidad, en el derrumbado de Mahoma, en San José de Ocoa, o donde sea, presencia, más fuerte o más débil es el PLD, los otros dos que ahora sacaron más votos que nosotros, pero sin embargo no tienen estructura de base organizada, son agrupaciones grandes pero giran alrededor de una persona, usted citó el caso de la Fuerza del Pueblo, el candidato de la Fuerza del Pueblo sacó más, pero el partido sigue muy por debajo, entonces, ¿y qué pasó con esa estructura? porque tuvieron un 12%, independientemente, recuerden que nosotros estamos sometidos al peor proceso de descrédito, aquí, todos esos millones que van a los generadores de opinión pública con ese presupuesto tan jugoso que hay, va a la idea de que todos los peleistas somos unos ladrones, los mejorcitos se fueron a la Fuerza del Pueblo y los santicos se están gobernando, los santos se están gobernando, pero eso el tiempo los va tumbando, nosotros fuimos víctimas de descrédito, estábamos en tercer lugar en todas las encuestas, cuando en la municipal quedamos en segundo lugar, ahí vino otra avalancha de la peor forma de estímulo de la corrupción, que es usar el dinero público para torcer voluntarios, no comprar todo fuera fuera, los problemas internos no afectaron, pues indiscutiblemente los internos crean tanto una percepción que ahora parecería que deberíamos buscar a los culpables dentro de nosotros no fuera, o sea, no, eso va a ir en ando, ¿cómo usted puede decir que si nosotros postulamos en el Cibado y la mayoría de candidatos postulamos en el Cibado lo compraron en el transcurso se cambiaron a través del gobierno o a través de unos partiditos proxenetas que estaban dedicados a captar compañeros, o sea, pero eso se lo lleva el tiempo, en la medida en que este gobierno no muestre resultados, que ahora les rinden los chelitos pero nos quieren meter un paquetico y toma prestado, por eso nosotros nuestra meta es ahora fortalecer al PLD para defender al pueblo y ahí usted verá el crecimiento, los partidos tienen altas y bajas, por ejemplo, aquí se ha hecho olvidar que en la historia de América Latina o de la República o de la República Dominicana no ha existido un partido que durara 20 años en el gobierno con crecimiento económico permanente, con desarrollo, con paz social, con respeto a los derechos humanos, a la gente se le olvidó que el doctor O'Hazard de San José de Ocoba nos hacía esa misma protesta a nuestros en los cinco periodos de gobierno y quien lo maltrató, ahora vinieron y le dieron y los montaron ahí a palo, lo que quiere decir que cuando hay formación política hay estabilidad de la nación, el PLD es el referente pero no, pero son todos ladrones, pero robaron, entonces es ahí donde ha trabajado la percepción, el tiempo se encarga de poner todo en su lugar, en su lugar, esa es la realidad, ahora nosotros estamos en un proceso interno mientras el partido de gobierno que ganó está haciendo sus esfuerzos por ver cómo mete a toda esa gente en un mismo lugar porque cada uno ahora tiene sus proyecticos particulares, ellos deben hacer un esfuerzo igual que la fuerza del pueblo por organizarse porque mientras más fuerza tenga los partidos políticos, más estabilidad puede tener la democracia porque tenemos interlocutores, entonces en el PLD nos dedicaremos a fortalecernos, a ver dónde estuvieron también nuestras propias debilidades, cómo permitimos tanta gente de nosotros, no fue que compraron porque también mucha gente de nosotros se vendió, pero siempre buscaban una razón, ya ese partido cumplió con su histórico, otros los decían me voy, pero todita la misma carta y a toditos les apareció un monto de dinero, le nombraron muchísima gente con unas pensiones privilegiadas, quiere decir que no es que nos busquemos afuera, pero lo que sí estoy claro es que el único interés que ha tenido este gobierno con fuerzas más arriba de él es destruir al PLD. todo el que está hoy en los tribunales siendo cuestionado otro tema muy interesante 500 expedientes no tenían cuando salimos del gobierno presentaron 10, unos 10, 15 expedientes ni han condenado a ninguno ni han absuelto a ninguno cuatro años ahí en una nebulosa el único que han soltado es al del 13 de la lotería porque se sacó en la lotería y además porque era el del gobierno lo otro lo mismo que se han declarado ladrones porque hay ladrones pero nos hubiera ayudado muchísimo que condenaran a los que le muestran que tienen pruebas y que soltaran a los otros pero lo dejan ahí en nebulosa para decir siempre son ladrones es más cuando nos levantamos un chin levantamos la cabeza nos sacan otro expediente y en las mismas elecciones a semanas antes de las elecciones vimos como hay casos que estaban tranquilos y rápidamente fueron otra vez en la palestra pero la historia usted cree que el doctor Balaguer quería hacer justicia cuando acusó a todos los de Jorge Blanco de ser ladrones usted cree que cuando vino después el poli lo que acusó a todos los peleadistas que robaron después nosotros cuando volvimos en el 2004 acusamos los del plan Renove lo único que lograron condena algunos que lo condenaron y después el propio presidente Leónel Fernández los indultó ¿sabes qué imagen es la que estamos dando? de que los políticos nos protegemos unos con otros tú no ves que son todos unos corruptos los políticos y la política es sucia eso le va dando ahora lo que se busca es desacreditar en eso es que tiene el pueblo que analizar si le va a dar más razón a ese espectáculo pero lógicamente todavía la opinión pública está bastante inducida vamos a esperar que el tiempo pase y veremos porque de que hay ladrones hay en todos los partidos y de que hay serios hay en todos los partidos porque esa es parte de la sociedad dominicana no somos de Suiza esa es la sociedad dominicana ahora todo el mundo sabe que nosotros nunca apañaremos si alguien resulta condenado esa persona debe ser sacada ¿qué debe de hacer el PLD para recomponerse desde la perspectiva de Jaime David Fernández Mirabal? lo primero es resistir a esta avalancha de ataque por todos los lados lo hemos logrado si contamos nada más el 10% en la presidencial no el 25% de la municipal o el 18% de la congresual ya hemos resistido ahora nosotros tenemos que dar un análisis de cómo podemos recuperar espacio en la relación con los actores sociales que tal vez 20 años de ejercicio de gobierno con estabilidad con crecimiento nos alejaron un poco no es para controlar las organizaciones no tenemos que volver un tema que fue muy estudiado en el PLD de la relación partido-sociedad exactamente qué pasa el proceso electoral interno nosotros todo lo que surgió del congreso José Joaquín Vido Medina prácticamente muchas de esas cosas ni nos dio tiempo a consolidarlas porque ahí tuvimos que entrar en la consulta ciudadana en el proceso interno en la defensa de todos los ataques que teníamos mire por más que quisiéramos levantarnos ahora no es un tema de generación de los viejos y los jóvenes no creo que haya ninguno más joven que yo en el PLD eso no es así esto es un tema de cómo organizar la sociedad trabajar en la junta de vecinos las pastorales de las iglesias en los clubes de leones rotarios no para dirigirlos no para llevar la política partidista a ellos sino para tener permanentemente el oído en el corazón del pueblo y poder recuperarnos yo creo que nos faltó tiempo para seguir haciendo este tema gracias por estar con nosotros y nosotros esperamos si nos dejan a los políticos seguir hablando nosotros esperamos nosotros esperamos que usted pase por aquí por lo menos cada tres meses para que conversemos sobre estos temas bueno ustedes saben que siempre estaré en mala hora doctor gracias 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 por estar con nosotros un placer gracias a todos los televidentes gracias a ustedes por estar con nosotros en este interesantísimo conversatorio y no hay tiempo para más será hasta el próximo sábado gracias